Pero bueno, cambiemos de tema y ahora vamos a enlazarnos hasta el Estadio Azteca, donde se encuentra mi queridísimo Jorge Lara. Va a ser una semana complicada, va a ser una semana muy larga, mi querido Jorge. Tú tienes todos los detalles sobre la venta de los boletos para la gran final, porque Jorge, ya veíamos qué locura se ha desatado en el Coloso de Santa Úrsula. Adelante, mi querido Jorge. Qué gusto saludarte, querida Alex. Sí, una semana complicada, pero estoy seguro que no tan complicado como para conseguir una entrada para este partido de vuelta entre América y el equipo de los Tigres. Como bien lo dices, estamos desde la explanada sur del Estadio Azteca, donde se lleva a cabo la preventa azul crema. ¿Qué quiere decir esto? Es solamente venta de boletos para los abonados del equipo americanista. Las personas que han comprado este abono al arranque de la temporada tienen derecho a llevarse un boleto y aparte un par de excedentes. Es decir, dos boletos más. Te da este privilegio el tener el abono azul crema. Sin embargo, se han acabado los excedentes. Las personas que siguen aquí, me voy a mover un poquito para que puedan ver estas tomas que nos regala nuestro compañero y amigo Mario Rodríguez en la cámara. De la gente que está allá adentro de la taquilla. Ellos solamente van a poder comprar un boleto por cada uno de los abonos que tengan. Te da, insisto, el beneficio de comprar dos más. Sin embargo, ya se acabaron. Ya nadie va a poder hacerlo. Y por esas razones por las cuales ya están entrando. Ahí están las personas. Hace cuestión de 10 minutos entraron ya alrededor de un grupo de 100 personas a las taquillas. Van a tardar todavía en salir. ¿Por qué? Porque mucha gente que llega, y nos explicaban las personas en taquilla, que se imprimen los boletos aquí. Las personas que llegan, compran su boleto, tienen que hacer toda la transacción del banco, esperar a que el banco les dé la autorización. Y eso lleva un tiempo. Cuando te llega ya el mensaje por parte del banco, es cuando ya puedes llevar a cabo este asunto. Después se imprime el boleto. Y bueno, esto tarda alrededor de 20 minutos todo este proceso. Así que es por eso que es tan largo. Se tiene pensado que a las 5 de la tarde se cierren ya las taquillas. Sin embargo, hay todavía muchísima gente aquí en la explanada, le da la vuelta todavía. Así que seguramente muchas de estas personas tendrán que quedarse toda la noche para mañana, cuando se vuelvan a abrir las taquillas del Estadio Azteca, tratar de conseguir una entrada para el partido de vuelta de la gran final. George, pero la venta era en línea, ¿no? No era física, no era presencial. La venta era en línea. Muy mala organización, ¿no? Por ahí. Sí, una parte estaba en línea y otra parte es presencial. De hecho, hemos platicado con las personas que estaban aquí. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijeron todos ellos, porque todos se quejan del proceso de venta que hay por parte de la directiva y del Estadio Azteca. Pues he visto aquí un poquito de bronca, porque se han metido los revendedores. Pero sí, este, complicado, ¿no? Tengo 7 abonos y el club nos hizo una chingadera. La organización es pésima, la del club, y quiero decirle, quiero dar un mensaje al Club América. Club América, qué mal nos estás tratando, somos nosotros. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Se nos acaba el tiempo, pero más adelante nos estaremos contactando contigo. Hasta luego. Gracias, fuerte abrazo, Alex.